El cambio va El cambio va No es cuestión de blablabla El pabruera que va Es pa' afuera que va El cambio va Que va a vida vez El cambio va Ahora le toca a Binader Tiene que ser a Binader Y por eso el cambio va Tú verás que el cambio va Tú verás que el cambio va El cambio ya viene y tiene que ser El cambio seguro con Binader Tú verás que el cambio va Tú verás que el cambio va Viene ñe 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 Viene bla 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 Con Binader Y por eso el cambio va Con Binader Ganamos, ganamos Todo está con él Ganamos seguro con Binader Tú verás que el cambio va Tú verás que el cambio va Viene ñe ñe Viene bla 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 Con Binader Y por eso el cambio va Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Todo está con él Ganamos seguro con Binader Los pop y los guau 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 Tienen la pan para prendía con Binader ¡Ay, ay, ay! Tú verás que el cambio va Ay, ay! Tú verás que el cambio va Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites